Pescadores, pescadores, izad vuestro alpón al viento y en banderas sin colores, izad vuestro sentimiento lloren los ojos del puente, las aguas de treinta ríos que el puño de la corriente rompa en el mar los navíos Lampiño, guardia marina, que alegre guarda y la sola que ajiman las negras bocinas y callen las caracolas Marinera, marinera, mujeres del aire frío Rega vuestras cabelleras negras por el playerío Sal hortelana del mar, flotando sobre tu huerto Desnuda para llorar por el marinero muerto Lloren, sobre el agua llueve, nieve negra de alga fría Entre glaciares de nieve abierta A la tumba mía Funerales de las olas que el viento en los arenales Entre apagadas farolas se hunden mis furerales Marinera, marinera, marinera Ah, 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 ah